I know that you want me, so why you turn away, think of the perfect sex, you and I can make, you tell me you're a good girl, baby I don't mind, porque sé que sueñas, con poderme ver, mujer que vas a ver, decídete pa' ver, si te quedas o te vas, si no, no me busques más, si te vas, you don't want to go, si me das, a ti que yo no loco, mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelen los pies, si te vas, you don't want to go, si me das, a ti que yo no loco, mi amor, I want to hold to myself, I want to feel like no one else, con el te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies, con el te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies, en the night I wake up, wonder where you are, thinking about your touch, dreaming in the dark, you don't take me dancing, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!